Por donde me voy? Buenas tardes bendiciones ¿Como estan? Esperadme me estoy arrancando con el sombrero Yo no se lo... Sombre hijo de madre Pues donde me voy por acá? Aquí por el costal y te pongo al otro lado Espérame Chimo No es este del papel B? No, este no Ahí no trae papel, es de la caja Pero esa es la ultima canasta que esta? Si, esta es la canasta Esa es la ultima canasta que esta? Vaya ese es Vaya y con que papel va ahí la canasta es? Con que canasta se tiene la canasta? Ese va con el carton Y como sabe que esta? Mírame pero ya le puse de este Y este para que? Yo también Jodes no Chino Pues que ya aparecimos nosotros Hola amigos No vaya a botar el video Aquí lo llevo bien la verdad? Mira mi vieja se me juega la vuelta Le ayudo? Que mas hay que llevar? Solo eso? Solo eso nomas? Solo eso Adios Es que para levantar otra vez el pintal me iba a costar Es que para levantar otra vez el pintal me iba a costar Si es cierto Se van a hacer los lentes Agárramen los lentes Pero no voy a tocar los lentes No voy a tocar los lentes No voy a tocar los lentes Y entonces como ya toco? Así así no? Ya lo miro por otro lado Ya pensé que era hasta allá arriba Los andamos buscando miren Y hasta que los encontramos Hola Que están haciendo pozo aquí? Esta haciendo pozo acá? Pues como no Le hace falta agua La hemos escarbado Ah Como ve Ahorita somos mas Cabal Para que se sienta el agua Esta bien Bueno este Venimos Aquí vive Jose Luego aquí a armarse tu casita Aquí la armé de la caja Ah ya Se vinieron mas lejos Cabal Que tal que pasa? Esta bien cargando Maiz Bueno El día de hoy Trajimos estos víveres Y Un quintal de maiz Para Jose Así es Así es Este Prestame el cuaderno de noche Vamos a buscar el nombre De la persona que mando Yo lo voy a mencionar ahorita En este momento Se llama Ah Ahorita Yo la vi Y Ya no Les vea que le digo Este Y están contentos Por esta bendición Que les vino Si Ha estado muy contentos por este Que la verdad No me están preguntando Pero Lo positivo Se va Y La verdad Que frijoles Concele Ahorita En mi vida A las 2 a las voces salgo y ahorita vengo a tres tatatas y tal vez se dieron cuenta que ahorita venia con si yo vi cuando venia entrando entonces aqui vamos luchando por la vida esto viene de parte de Salomón Arce López Salomón? Arce López el mío que le compraba maíz y víveres entonces esto es lo que le trajimos ahora ahi viene leche, viene chomín, cornflex, maseca para el toque de queda maseca, chomín, leche, cornflex, aceite, saltitas, sopitas, sal gracias a ustedes por encontrarnos hasta aqui esta mas lejos de aqui nosotros con mucho gusto lo hacemos verdad siempre haciendo ustedes esa lucha también y a sus personas que también los han apoyado mucho verdad ese gran maíz que mando verdad que le agradezco mucho que ya es un quintal verdad que ya ese ya es pisto va le agradezco mucho a nuestra persona que mando verdad y es un víveres también no se si el mismo lo mando o es otro no se si es la misma persona se han comido todo va la misma persona cual? el maíz y los víveres ah si los víveres y el maíz es la misma persona le agradezco mucho también a ustedes que no tengan pena don jose vos y quien te llevas a la casa? pues yo solito pero ese poste ya estaba ahí ese poste ya estaba ahí no si ese es que arranque yo de allá ay si mira como caí eso es lo mismo que estaba allá es lo mismo y arriba ni lo clavaste bien aquello si están clavados ve ahora este si el dos palos nada más le puse arriba pero ustedes aquí les cae todo el agua de allá? donde? y ahí ve porque allá es subida y aquí es bajada no porque ahí le dijeron una zanja para allá ahí corre el agua? ajá corre para allá yo como miro allá viene de bajar y ahí se va para allá siempre por allá atrás de la casa allá vive la mamá de ella este está más chiquito que aquel que tenías va? si está más pequeño como lo tralapé más la lámina para que quede bien y que no entre agua adentro ajá lo dejé más traslapadita ajá para que no botella adentro pero mire la gallina se quiere comer el maíz ya tienen hambre de plano allá de picoteras estaba el maíz ajá ellos van a tener el maíz primero ellos van a tener el maíz primero pero los animales no son suyos no no va a tomar una foto ahí ve pone el maíz ahí mira pegadito ahí para tomar una foto más fácil llevar esto allá y que lo pongan ah cabal está por allá o si no aquí ve aquí que lo pongan para tomar una foto de aquí que era su casa todo aquí ve ahí ve ajá ahí por ahí 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 pone el maíz este chino ahí bueno una foto ahí para la portada con una con una libita de maíz para uno ya es bastante cabal a veces que uno o el salario a veces que no alcanza va todo ahí siquiera una librita maíz que uno va comprando ya uno no va comiendo todo eso para poder salir adelante venimos bastante ocupados de que este que trajimos eso ahí en esa canasta vienen bastante ahí viene bien acomodado ahí en esa canasta que tú ves es una de las canastas más grandes de las que hemos dado a las otras ma si así es está más grande las otras esa está más grande la otra es más pequeña más chiquita más chiquita jajajaja la otra es cuadrada y esa es redonda jajaja jajaja y esa que es la cama jajaja jajaja la cama no sirve ya le voy a hacer cuidado cuidado le iban a hacer arreglar pero ya no no creo que se arregle todas las patas así es siempre muy agradecido a esa persona que nos ha mandado esa gran ayuda es una gran bendición que él ha mandado hacia nosotros pues la verdad que sí en cualquier momento necesitamos cosas ahí incluso porque una vez estamos vivos que necesitamos la comida siempre muy agradecido que Dios los bendiga y que le damos muchas bendiciones y a ustedes también siempre a partir de todas las ayudas que manden a ustedes que Dios los cuida a ustedes también porque si Dios no somos nada que Dios los cuida a ustedes donde quiera que ustedes vayan ok entonces estas son las palabras de la reina vos y donde vas a ser el puto de caña allá voy a traer unos abandonos que hay por ahí están bien flaquitos los chicos por favor ahí sí vos y que opinas al fin lo que dijo tu papá allá del sitio pues yo la mera verdad que con gusto uno que fuera para allá va como le dijera yo vos crees que está bien lo que dijo tu papá o está mal que te diera allá sabiendo que está todo feo si por mí póngale que eso ya es un ya lo haría el sanjón ya como que si ya como que dice que si quiere que se venga así no no o sea que te dio el pedazo más feo para que y viendo que usted ha visto que tiene más alto más para arriba y no te quiso dar ahí no no me quiere dar ahí porque si quieres allá que te lo arreglan los del video y si no pues si no te lo arreglan pues te jodiste algo así quiere decir él como ellos pero no es para el caso porque las personas y ellos si ya tienen la voluntad de darnos ayuda porque si no no lo puede obligar a las personas es igual que a mi papá también no le puede obligar de mi aquí o es su voluntad él va porque nadie lo puede obligar a una persona pero te dio te está dando un lugar bien feo ahí todo mucho dinero por arreglar ahí sale más caro el rellenado que la casa más caro pues como le dije yo a él el día que le dijeron me dieron que sea un pedacito ahí para estar pendiente nuestro adiós nos pide ayudarnos más en adelante vamos a ver que dice ella si yo le regué el corazón me da un pedazo para estar directamente porque pero aquí ya te dieron a vos pues ella solo me dio para vivir nada más no regalado no ella no me dice nada pero si ella dice que sí pero no estoy seguro a ver de dónde a dónde pues no sé como no se sabe como tiene para allá para arriba y para allá no sé para dónde y dónde es tu mamá ahí está acaba de venir también para traer su maízito también oh ahí vive ella también está pasando pena también va caiendo y levantándose también si vos pero ya ves si pero aquí hay como dos tareas como tres tiene o tres cuartos también aquí para allá bueno José ya te trajimos eso entonces nosotros vamos a ir porque ya es tarde lo único que yo no he podido mover es la pila si esta la pila güey allá está todavía y ya solo hoy y mañana nos dijeron yo les voy a buscar y ya hay dos ayer vino la señora y dijo que ahora vamos a sacar la pila sea hoy o mañana porque dice que va a meter otra pila ahí a ver va a hacer oh quieren que saquen la pila y como le he pensado hacer pues eso es que yo pienso ya sabes tú no solo no puedes ajá y como la pila es grandecita ajá los hermanos tus hermanos tus hermanos ah de veras solamente quería a tus hermanos que te iban a echar la mano o podían a nosotros venir ahí solamente decirle a tus hermanos yo creo que tal vez es el día que no trabajen vaya decirle que te eche la mano o no te ayuda pues sinceramente y ahí decirle si por eso si supongo que si me echan la mano ahí ajá me echan la mano son cuatro allá y somos dos aquí ya son seis Miguel siete faltaría la lucha y yo dice la lucha jajajaja un 8 con la luz una fila es grande si esta pesada esta pesada y tienes varias manos para poder mover mira pues avisa a como se llama y me avisa a mi bueno esta bueno y solamente del medio dia para arriba porque en la misma hora salgo yo el medio dia vaya entonces si le avisas entonces bueno entonces nos vamos a ir entonces se le agradece a las personas que han mandado la ayuda aqui para Jose que la verdad lo necesita y que Dios le de prosperidad y se me cuida mucho que Dios les multiplique el dinero y pues donde quiera que se encuentren que Dios les de bendiciones les derrame bendiciones y gracias por acordarse por esta familia que si lo necesita tambien al igual que las demas asi que saluditos asi mismo le va a derramar y gracias por esa gran ayuda que le mando a doña Jose a Jose doña Jose asi es que muchas gracias y Dios lo bendiga y Dios se lo va a multiplicar a esta persona ok amigos todos vamos a escribir este video y muchas gracias por la ayuda hasta mañana hasta mañana y y y y y y